Cosa que no sé cómo la descubrí, solo puse en VGA o así ya, es de mi cabeza lo mismo, pero ya, justo donde me apunta mi dedo, ahí, ahí es un dedo de paloma con la paloma, que lo estoy viendo ahí, justo ahí, ya, digamos, ya, ya, y para que me funcione? Puse en el primero de esos de VGA, le di clic ahí, le aplaste, y estaba en el segundo, y le puse en el primero, solo sale esa opción cuando no estás grabando. Les quiero avisar una cosa, que es que, el viernes, a las 4, o a las 3 de la tarde, va a subir un video, donde, donde, va a hacer un viaje a la que sale. Es lo que quería decirles, voy a arrapar a los que estemos caminando hasta la tesalia, y al regreso, y en la tesalia también voy a arrapar, voy a hacer cortes, para que no se les haga pesado de estar viendo despadito el video, y que no se me acabe la batería rápida del celular. Así que, chao.